Al respecto, lo que puedo decir, que es más o menos lo mismo que planteé recién en la mesa, las disculpas correspondientes hacia el compañero, hacia Gastón, fue creo que el mismo momento de estar tan exacerbado, de estar tan acelerado y con adrenalina tan arriba, nos llevó a ambos a que estar luchando por una misma causa, porque en las mismas imágenes se ve en algún momento que está queriendo parar a los trabajadores para que no se susciten hechos violentos, y detrás yo gritándole a la policía que por favor pararan, porque como bien explicó él en la mesa, gente que ha participado en distintas marchas o ha estado en distintos lugares, va notando el ambiente cuando se va poniendo más pesado, y queríamos evitar lo que finalmente terminó sucediendo, el hecho de que cuando tiran el gas pimienta, que tanto él como yo recibimos el gas pimienta, de hecho se ve en la imagen a Gastón que sale tomándose la cara, bueno, eso terminó de hacer explotar todo y hubo un malentendido donde los dos reaccionamos mal. ¿Y de tu parte? No, más o menos coincido con lo que acá dice Luciano, en un momento nosotros intentamos que los trabajadores no ingresaran, yo estaba tratando de interponerme entre la policía, después tiran el gas, y bueno, justo me lo cruzo a él en el medio y te hubo una reacción que ya lo hemos hablado, no hemos pedido la disculpa, porque además tampoco es la imagen que tenemos que dar, ni yo como partícipe de un gremio, ni él como participante de la institución en este momento del poder oficialista, así que nada, quedó ahí y ya no hemos hablado y hemos pedido la disculpa correspondiente. Sí, lejos está de los dos, de querer dar esa imagen hacia la ciudadanía, de estar lejos de la violencia y que a través del diálogo se puede lograr mucho más de lo que está a las claras, de lo que se logró con lo que sucedió.